Buenas tardes. Bien, hoy vamos a revisar brevemente el método de Euler, el cual pues es un método bastante sencillo, vamos a analizar la cota del error, vamos a hacer un par de ejemplos y prácticamente ahí concluiría la sesión de hoy, puesto que el método es corto y es fácil de comprender. Básicamente nuestro objetivo es aproximar la solución de este tipo de funciones y pues, bueno, hay que poner unas cuantas cosas en mesa. Primero, la aproximación de la solución que vamos a hacer de esta ecuación diferencial no la vamos a hacer de forma continua, sino de forma discreta, es decir, que solamente vamos a escoger una serie de puntos, T0, T1, T2 hasta Tn, donde los extremos son los extremos del intervalo y pues, nosotros vamos a aproximar la función únicamente en esos puntos que se llaman puntos de malla o el mallado del intervalo. Entonces, la estructura de este mallado es básicamente una serie de puntos que son equidistantes entre sí, es decir, que la distancia entre cada uno de estos nodos o de estos puntos es constante y a esa distancia se le llama tamaño de paso. Entonces, este es un número constante a pesar de que estas diferencias son todas estas diferencias entre T0 y T1, T1 y T2, hasta Tn-1, hasta Tn. Entonces, bueno, de aquí se pueden obtener dos ecuaciones. La primera es que H, el tamaño de paso, va a ser B-A entre N y de la misma manera cada uno de los T sub i se puede representar como A más I por H. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea detrás del teorema de, perdón, el método de Euler? Nosotros vamos a tomar el teorema de Taylor y lo vamos a evaluar o lo vamos a aplicar para evaluar Y de T más I, de Y de T sub i más I. Entonces, este, este polinomio de Taylor o este teorema de Taylor lo vamos a desarrollar centrados en T sub i. Entonces, como esto es T sub i más H, es decir, la diferencia entre estos dos es H, entonces, el teorema de Taylor nos diría que este valor Y de T sub i más I es Y de T sub i más H por la derivada valada en T sub i más la segunda derivada entre dos por la segunda derivada de C sub i, donde C está en el intervalo de A a B tal como lo habíamos venido estudiando en los últimos parciales. Ahora, resulta que para nuestro caso en particular ya es conocido cuánto es Y' aunque no conozcamos todas las Y, todos los valores de Y o todas las imágenes si es conocida la derivada en términos de la ecuación diferencial. Así que este Y' de aquí lo puedo sustituir con esta F y entonces ¿en qué consiste el método de Euler a partir de aquí? Consiste en que nosotros vamos a quitar este término del error y vamos a aproximar utilizando únicamente lo demás. Es decir, que el método de Euler construye estos W sub i que son aproximaciones de la función evaluada en cada uno de estos nodos del mallado. Entonces, el W sub i corresponde a la aproximación de Y evaluada en el nodo T sub i. y pues el método de Euler como tal consiste en estas dos que como tal se suele reconocer en el mundo de análisis numérico como ecuaciones en diferencias. Entonces, las ecuaciones en diferencias para el método de Euler dice que W sub 0 no hay necesidad de hacerle ninguna aproximación es simplemente el valor de Y evaluado en T sub 0 es decir tal como lo tengo aquí el valor de Y evaluado en A que es alfa. O sea que nuestra primera aproximación o mejor dicho el valor de nuestra aproximación en el primer nodo tiene error 0 es decir que es exactamente igual al valor de la función y en todos los demás aquí si se hace una aproximación estas son aproximadamente igual a esta expresión de aquí que es consiste en esto pero quitando el término de el error entonces al quitar este término esto Y ya dejan de ser Y porque ya no es la forma exacta entonces lo represamos con los W sub I que son las aproximaciones entonces W sub I W sub I más 1 va a ser igual a W sub I más H por F evaluado en T sub I coma W sub I es un método bastante sencillo de aplicar es básicamente en cada para obtener el valor de la función en el nodo siguiente yo tomo el valor de mi función en el nodo anterior y lo multiplico por H veces la derivada evaluado en este punto así que es muy sencillo realmente de de realizar entonces por ejemplo vamos a aplicarlo para resolver esta ecuación diferencial de aquí vamos a aproximar la solución de esta ecuación diferencial que también ya la vimos ayer así que esta ya sabemos que cuál es la solución exacta es la misma ecuación como tal y vamos a utilizar un H de 0.5 como como H es 0.5 esto significa que el valor de N es de menos A entre H esto es haciendo el despeje de la ecuación de acá arriba entonces es 2 menos 0 entre 0.5 tenemos un N de 4 o sea que vamos a ocupar 4 nodos aparte del nodo inicial entonces vamos a ver nuestra aproximación nuestra solución va a consistir en estos 4 valores perdón en este caso serían 5 porque el inicial también lo tomamos entonces W sub 0 que sería la aproximación de Y evaluado en T sub 0 aunque en el caso del T sub 0 no es aproximación es exactamente igual es este valor de aquí 0.5 y pues en lugar de colocarle T sub 0 voy a colocar el valor real que sería 0 ok ahora lo que nos interesa es aproximar Y de T sub 1 que T sub 1 sería 0 más H entonces sería 0.5 nos interesa aproximar esto esto es aproximadamente W1 que se define por la fórmula de ecuación en diferencias como W0 es el anterior más H por F de T sub 0 W sub 0 lo importante es que en cada iteración que hagamos tengamos en mente quién es Y en este caso yo quiero calcular W sub 1 así que Y tiene que ser 0 ahora sustituyo los valores me quedaría 0.5 más este H que es 0.5 y en lugar de F pues recordemos que es todo esto de aquí entonces sería en lugar de Y estoy colocando W sub 0 así que es 0.5 menos T al cuadrado pero quién T es el que estoy poniendo aquí no es este 0.5 de aquí por eso tenemos que estarnos fijando en la Y que estamos colocando es T sub 0 y T sub 0 es 0 entonces aquí va 0 al cuadrado más 1 esto nos deja nuestra primera aproximación que resulta que nos da vamos a ver 0.5 sería 1.5 por 0.5 más 0.5 si no me equivoco da 1.25 permítanme déjenme revisar aquí aquí lo tengo a ver si da 1.25 esto ok listo entonces bueno vamos a continuar ya tenemos nuestra aproximación de nuestro valor de Y en este nodo en este en T sub 1 ahora vamos a pasar al siguiente nodo al T sub 2 que sería 0.5 más H o sea 1 es aproximadamente T sub 2 W sub 2 el cual está definido en nuestra ecuación de diferencias por esto ven en este caso el Y es igual a 1 así que lo reemplazo acá entonces W sub 1 sería 1.25 que es el que encontré en el anterior más H por Y que ahora es W sub 1 que lo encontré en el anterior es 1.25 menos 0.5 al cuadrado que es T sub 1 al cuadrado más 1 entonces esto resulta que nos da 2.25 así que el valor de la función en 1 es aproximadamente 2.25 según este método pasamos al siguiente nodo que sería en 1.5 esto es aproximadamente W sub 3 entonces para calcular W sub 3 y vale 2 entonces tendríamos W sub 2 que es 2.25 más H por W sub 2 menos T sub 2 que es 1 al cuadrado más 1 entonces aquí nos queda 3.375 y por último ocuparíamos Y evaluado en 2 que sería el último nodo esto es aproximadamente W sub 4 entonces Y vale 3 y entonces sería 3.375 más 0 H de 3.375 menos T sub 3 que es 1.5 más 1 entonces esto es esto esto daría 4.4375 y estas serían las aproximaciones de la función en estos nodos entonces obviamente aquí el sentido es que entre más pequeño tomamos el H más número de nodos tenemos en cuenta entonces es mejor la aproximación que hacemos puesto que describe mayor cantidad de puntos en este intervalo entonces bueno este es el método de Euler es bastante sencillo es simplemente configurar multiplicaciones y evaluar en esta función de acá y sumas entonces realmente no es complicado el método ahora lo que sí es interesante aquí es analizar el error puesto que para la primera aproximación el error sería este porque es lo único que hicimos quitar este término pero para la segunda observe que yo no estoy utilizando este valor de aquí estoy utilizando una aproximación de ese valor aquí en esta segunda iteración y tampoco estoy utilizando el valor de y de t sub i aquí adentro en la función f estoy utilizando una aproximación del valor de y de t sub i así que hay una aproximación dentro de mi aproximación eso lo que genera es un acarreo de errores entonces analizar el error ya no es simplemente ver lo que quedó al final de la expresión de del error en la serie del teorema de Taylor entonces ya aquí se van acumulando errores y ahora imagínense en el siguiente paso que no solamente estamos acumulando el error de aproximación en la anterior sino que a la vez estamos arrastrando el error que ocurrió en la primera aproximación y entre más pasos hacemos hacia abajo o sea entre más iteraciones vamos haciendo más errores se van acumulando entonces ya deducir este error no es tan sencillo y de hecho tenemos un un solo teorema que nos dice cómo determinar esas cotas del error el cual pues dice todo esto nos dice que primero vamos a suponer que f satisface una condición de Lipschitz con constante l en la variable y en el conjunto d definido de esta forma esto es para garantizar de que el problema tiene solución única y que existe una constante m tal que acota la segunda derivada de Y entonces bueno si existe esta constante de aquí donde Y pues esta de aquí ya no se había mencionado hasta este punto así que esta Y es la que define o la que resuelve esta ecuación diferencial entonces si W0 W1 hasta WN son las aproximaciones de hecho aquí lo escribí dos veces las aproximaciones por el método de Euler para algún entero positivo N entonces el error de aproximación la diferencia entre Y de T sub y W sub es menor o igual que H que es el tamaño de paso el problema por M que es la cota esta de la segunda derivada entre 2 y todo esto multiplicado por E a la L donde L es esta constante de Lipschitz de aquí por T sub I menos A es decir observe aquí que las que los errores en este teorema están dados término a término es decir que para cada T sub tenemos un error ahora si quisiéramos un error general tenemos un pequeño problema porque hay puntos en los cuales no conocemos W de T entonces eso nos genera un pequeño problema entonces por eso exactamente no se hace como un no se escribe de esta forma porque si yo evalúo aquí T por ejemplo en el problema anterior lo evalúo en 1.2 podría evaluarlo en Y pero no en W porque W no lo conozco W solo está definido en los nodos y 1.2 no era parte de mis nodos así que esto carece de sentido entonces por eso no se hace así sin embargo si quisiéramos obtener como una cota un número que no dependiera de esta Y lo que habría que hacer es tomar el máximo de todas ellas o sea que esto es menor igual que el máximo de igual entre igual 1 sería si 1 menor igual que N el máximo de todas estas cosas H M entre 2 E a la L T sub i menos a menos 1 entonces el máximo de esos números sería como un número que no dependa de i para aproximar la solución o para aproximar la cota del error que se obtiene al aproximar la solución de la ecuación diferencial mediante el método de Euler ok bueno ahora intentemos encontrar una cota del error entonces para este problema anterior ven que para encontrar una cota del error tenemos que ser capaces de dar con la constante L de Lichitz entonces para suerte de nosotros creo que bueno no creo que de este creo que no lo hicimos ayer pero bueno la constante esta se puede determinar sencilla para el problema anterior pues para determinar la cota del error primero encontramos la constante de Lichitz el conjunto en el que está definido el problema anterior es convexo como todos los que hemos estado trabajando entonces acotamos la parcial de f con respecto a y que sería la parcial de esta expresión de y menos t cuadrado más 1 la parcial respecto a y es simplemente 1 entonces esta es nuestra constante de Lichitz esa cota ahora bien necesitamos H H habíamos dicho que era 0.5 el problema anterior nos lo dio necesitamos L ya está ocupamos M M es la cota de la segunda derivada pero ven que aquí es segunda derivada normal aquí no es derivada parcial o sea que esto lo aclaro porque en sí la segunda derivada de y en sí técnicamente es la derivada con respecto a y de esta función sólo que esta es derivada total no es derivada no es una derivada parcial entonces prácticamente lo que hacemos es una especie de derivación implícita básicamente esto sería la derivada con respecto a y de y menos t cuadrado más 1 o sea sería y prima menos 2t y ya pero esta y prima de aquí resulta ser igual a de nuevo esto entonces vamos a ver ok entonces esto sería y menos t cuadrado más 1 menos 2t o sea que esto es y menos t cuadrado más 2t menos 1 así y este no se puede factorizar bueno no sé si no se puede factorizar con con un tanteo lo que nos resta es intentar acotar esto de acá ahora bien voy a revisar ok 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 entonces bueno que sucede aquí nosotros para determinar una cota del error en teoría deberíamos de conocer y para poderlo acotar o sea si queremos conocer el valor exacto de la cota del error necesitamos saber quién es y para poder acotar esto de aquí si no conocemos y esto esto puede ser cualquier cosa así que no podríamos definir una cota sabemos que existe una cota porque esto es una función continua definida en un intervalo cerrado entonces el tema de valor extremo me dice que tiene una cota o tiene un máximo pero para saber cuál es necesitamos conocer quién es y entonces da la casualidad que nosotros ayer ya la calculamos y y nos había quedado t más 1 al cuadrado menos vamos a ver t más 1 al cuadrado menos 0.5 por e a la t entonces entonces a esto le voy a restar t cuadrado más 2t menos 1 entonces esto de aquí es t cuadrado más 2t más 1 menos 0.5 e a la t menos t cuadrado menos 2t más 1 se cancelan estos y nos queda 2 menos 0.5 e a la t bueno entonces vamos a contar esto para t entre 0 y 2 ¿verdad? a ver sí entre 0 y 2 entonces bueno ¿qué sucede aquí? sabemos que la exponencial es una función creciente esta de aquí es una función creciente pero al estar multiplicada por un negativo entonces el comportamiento de la gráfica se invierte entonces pasa de ser una función creciente a una perdón una función creciente a una decreciente entonces el valor máximo de toda esta función que está acá adentro sin necesidad de hacer desigualdad triangular simplemente el valor máximo se va a obtener en el término de t más pequeño o sea en t igual a 0 así que esto es menor o igual que 2 menos 0.5 por e a la 0 que esto nos quede igual a 1.5 entonces esto va a ser nuestro m bien ahora ya tenemos todo para armar la cota del error entonces nosotros tenemos que que de t sub i menos w sub i es menor o igual que h por m o sea 0.5 bueno voy a escribirlo todo h por m entre 2 y aquí e a la l t sub i menos a menos 1 entonces sustituyendo los valores aquí me va a quedar 0.5 por 1.5 entre 2 y aquí es e a la t sub i que t sub i es sería en este caso i por h más a pero en este caso a es 0 así que al final de cuentas aquí en este exponente con toda la resta nos va a quedar h por i entonces la cota del error quedaría esto de aquí es 0.75 entre 2 sería 0.375 si no me equivoco 0.375 por esta expresión de aquí que no la podemos determinar hasta saber quién es y entonces listo ahora que sucede si se han fijado aquí en ningún momento puse un valor absoluto aquí esto es porque para que fuese esto un número negativo esta exponencial tendría que ser menor que 1 así que el exponente tendría que ser negativo y el exponente nunca va a ser negativo por eso no hace falta el valor absoluto entonces para cada i se puede obtener una cota del error con esta expresión de aquí y si quisiéramos una cota general habría que escribir como el máximo de cada una de estas número igual a 4 porque solamente hay 4 nodos aquí entonces sería 0.375 por e a la 0.5 y menos 1 y pues el máximo de todo esto como esta función de aquí es creciente y está multiplicada por un número positivo entonces el máximo se alcanza con i igual a 4 entonces quedaría así esto queda igual a a ver aquí se me calculo vamos a ver 0.375 por el cuadrado menos 1 entonces aquí me queda 2.3958 bueno sería 59 redondeando correctamente entonces el error más grande que se puede cometer aquí es un error de 2 un error considerablemente grande pero eso es lo que el precio que se paga debido a la simpleza que hay calculando entonces y y esto es el error máximo en todos los nodos si quisiéramos un error nodo por nodo pues sería mucho menor el error es simplemente el error en el nodo más a la derecha ese es el error máximo que puede ocurrir pero en cada nodo pues va a ser menor entonces no sé si hay alguna pregunta con el desarrollo del método hasta ahora ok entonces vamos a ver ok entonces hagámoslo ahora un poco más rápido dado que ya lo practicamos por primera vez ahora solamente para esta esta ecuación diferencial entonces tenemos y' igual a 1 más y sobre t t está definido entre 1 y 2 y es de 1 es igual a 2 y nos pide utilizar h igual a 0.25 entonces ¿qué necesitamos de aquí? primero hagamos las aproximaciones estas son sencillas de calcular w sub 0 es el valor inicial que es 2 w sub 1 sería w sub 0 más h por f de t como y t sub 0 como y sub 0 que sería 2 más 0.25 por 1 más 10 sub 0 que sería 2 entre t sub 0 que sería 1 así que me quedan vamos a ver 3 que es 2.75 ¿verdad? me quedan 3 más 1 quedan 2 más 1 3 1.5 perdón 1 1.5 enterado 0.75 sí esto queda ok ahora w sub 2 sería w sub 1 más h f de t sub 1 y sub 1 bueno no serían y aquí de hecho son w w entonces 2.75 más 0.5 por 1 más 0.2 punto 75 entre t1 que t1 es 1 más h que sería 0.5 así que es 1.25 entonces vamos a ver 2.75 entre 1.25 vamos a ver y son 2.75 más 0.5 perdón aquí no es 0.5 es 0.25 recordemos que es 3 h y aquí quedaría 3.2 y al hacer esta suma con todo quedaría 3.55 entonces recordemos tenemos este h lo que hace falta ver aquí para saber cuándo terminamos es n tiene b menos a entre h 2 menos 1 entre 0.25 esto pues da 4 entonces nos faltan dos iteraciones más entonces sería 3.55 más 0.25 1 más 3.55 entre t sub 2 que t sub 2 sería 1.5 entonces esto da esta parte interna nos da 3.36 66 debería ser 67 si lo voy a dejar sin 4 cifras y pues al final esto me va a quedar 4.39 16 39 17 redondeado y hacemos una más doble de 4 doble de 3 más h f sub 3 doble de 3 y uno más w sub 3 4.39 17 entre t sub 3 que sería 1.75 más más a ver ok entonces aquí nos quedaría 4 puntos 4.39 17 entre 1.75 más 1 esto da 3 puntos 50 50 95 y al final y al final toda la expresión quedaría 5.29 26 91 y ese es el método de Euler ahí están las aproximaciones para y evaluado en cada uno de los nodos que es 0 1.25 en 1.5 en 1.75 y en 2 ahora para la cota del error necesitaríamos prácticamente dos cosas la constante de Lipschitz y la cota para la segunda derivada y de Y entonces para la constante de Lipschitz pues el dominio es convexo ya que es el usual entonces la parcial de F con respecto a T sería la parcial con respecto a T de 1 más 10 sobre T perdón es una parcial con respecto a T con respecto a Y entonces aquí está 0 y aquí nos va a quedar 1 sobre T 1 sobre T una función decreciente en los en los positivos por lo tanto el valor más grande se obtiene cuando T adquiere adquiere el valor más pequeño que en este intervalo es 1 así que esta es nuestra constante de Lipschitz ahora vamos a calcular la segunda derivada que es la derivada respecto a T de 1 más Y sobre T que serían entonces Y' por T a la menos 1 en lugar de ponerlo sobre T decidí escribir todo esto como Y por T a la menos 1 entonces menos Y por T a la menos 2 así quedaría la derivada y vamos a reemplazar F que era esto de aquí entonces es 1 más T Y sobre T por T a la menos 1 menos Y por T a la menos 2 y pues aquí ya quedó bien sencilla porque nos queda valor absoluto de T a la menos 1 que es 1 sobre T esto que nos queda positivo Y entre T al cuadrado y pues esto de aquí también es Y entre T al cuadrado así que se cancela y nos queda valor absoluto de 1 que es 1 así que esto es nuestra constante M que estábamos buscando perdón aquí me saltó un un pequeño paso pero aquí es 1 entre T que es menor o igual que 1 ahora sí y esta es nuestra constante M esto de aquí se cancelaron así que acotamos 1 entre T en el mismo intervalo de hecho nos quedó la misma cota de la constante de Lipschitz entonces listo nos queda 1 también y está entonces el término del error sería que Y de T sub i menos W sub i es menor o igual que H por M entre 2 por E a la L multiplicando a en este caso el t sub i sería 1 más i por h menos a que es 1 todo este menos 1 aquí aquí lo único que hice de diferente a lo anterior es que todo esto es t sub i este es a entonces esto me va a quedar aquí 0.125 por e ala se cancelan estos de aquí y por h que es 0.25 o sea 0.25 por i menos 1 donde i va de 1 hasta n y pues también podríamos sacar un máximo un máximo general que se iría sacando el máximo pero como ya van viendo prácticamente nos quedó la misma expresión de lo anterior así que va a alcanzar el máximo cuando en el valor más grande de i en este caso es cuando i vale n o sea 4 así que nos va a quedar e menos 1 que es aproximadamente vamos a ver e menos 1 queda 0.21 48 como pueden ver en este caso pues el error es mucho menor que en el problema anterior pero igual no podemos comparar errores entre problemas simplemente un error relativo al ejercicio así que aunque en este caso el error es menor es posible que en el orden de la solución del problema pues igualmente sea una muy mala aproximación entonces no tenemos garantía de decir que aquí funciona mejor hasta que no conozcamos el valor de la función real pero esta es una cota en el error como tal entonces esta es recordemos que en sí ambas son cotas diferentes esta cota de arriba es por en cada punto y esta cota de abajo es en general para todos los puntos pues básicamente este es el método de método de de Euler lo único que hay que ir haciendo es practicar calcular esas constantes de Lipschitz derivar bien recuerden que aquí en estas en la derivada que hay que sacar es total así que no es parcial respecto a T entonces tienen que tener eso en cuenta y bueno básicamente eso para la cota del error y el método es sumamente sencillo usted puede multiplicar y sumar este método se hace solo es más debería de poderse programar en MATLAB o en OVT o incluso en Excel tampoco es tan complicado para que realice este procedimiento entonces bueno creo que aquí hay alguna pregunta antes de terminar creo que lo vamos a dejar hasta aquí y este sería el de la esta sería la otra semana y la semana santa verdad sí sí bueno entonces ok para semana santa y no va a quedar ninguna ninguna tarea explícita obviamente pero sí aunque una semana de descanso una semana en la que vamos a distraer un poco una semana en la que vamos a descansar de la rutina no hay que perder el enfoque recuerden que ya el periodo termina primera segunda semana de mayo no recuerdo muy bien y pues ustedes ya saben qué significa eso ahí está en esa última semana la reposición la semana anterior el tercer parcial y ahí entre todo eso empiezan a llegar la tarea del tercer parcial el proyecto que lo voy a estar subiendo durante esta semana va a ser un proyecto corto el que voy a realizar para que no para que sea que en contraste el tiempo que se da va a ser un proyecto corto con el mismo puntaje entonces para que tengan para que estén enfocados y no ven a llegar el día lunes con mayor pesadez con mayor pereza que en una semana normal porque sí va a haber bastante trabajo que hacer y yo estoy seguro que no solamente en esta clase dejan de llevar algunas otras clases que también va a ser así entonces ya ese es un consejo personal que doy para ustedes entonces bueno y con eso dicho que sea una una feliz fin de semana largo a partir de ahorita de jueves una feliz vacaciones de semana santa y que descansen se preparen mentalmente y vamos a ver el lunes de la próxima semana después de semana santa que descansen se supone a la que descansen se supone que descansen se supone que descansen de la que descansen